Muy buenos días, compañeras, compañeros, vamos a dar comienzo a esta reunión de carta abierta previa a las elecciones del 22 de noviembre. Muchos de los que no están aquí están en los barrios peleando voto a voto para lograr el vuelco necesario. Vamos a comenzar consternados por los sucesos de Francia, que realmente nos conmueven por un montón de razones, fundamentalmente por la brutalidad de acciones donde han caído un montón de personas que son todos civiles, no son ni soldados, ni funcionarios del gobierno, ni tienen una directa responsabilidad en las decisiones políticas que puedan tener el gobierno de Francia y que puedan ofender a otros. Es terrible, creo que tenemos que solidarizarnos con las víctimas y valorar totalmente que este sea un continente de paz y sostener eso. Creo que es fundamental que esa expresión de, evidentemente, de un espacio donde mueren las palabras, donde evidentemente hay cosas que no se pueden decir y pasa esto, aquí creo que tenemos que defender el discurso, la palabra, el debate y sobre todo la paz. Creo que es necesario. Evidentemente, en París habría muchos amigos, muchos de los que están acá, míos especialmente también, de Carlos, de otros, que desesperado ha llamado diciendo que están bien, pero es tan terrible lo que pasó que evidentemente saca de cualquier pensamiento racional. Y uno podría pensar, bueno, en el mundo, que las actitudes imperiales no han llevado. Tenemos que evitarlo porque esas son cuestiones que llevan a estas cosas, la desesperación, no encontrar salida. Y creo que, bueno, merece que reflexionemos en el mundo que vivimos y el cual queremos para nuestros hijos y nietos. Bien, estamos frente al tema de las elecciones del 22 y quería decir dos palabras al respecto. No voy a ser optimista en decir que vamos a ganar porque creo que no corresponde, pero sí voy a decir que tenemos que ganar, que es otra cosa. Y aquí el lenguaje nos ofrece algunos dichos populares que vienen bien al respecto. Rascar la olla, sacarle agua a las piedras y no sé qué otros dichos hay que obligan al sujeto a hacer un esfuerzo para lograr un resultado. Que no está de antemano, que no tenemos ningún éxito asegurado, sino es a través del esfuerzo de cada uno, de cada uno para lograr volcar esta situación que, por los datos que tenemos al final, está como creciendo la posibilidad de revertirla. Nosotros, fundamentalmente, a los espacios intelectuales, de los profesores universitarios, los alumnos, yo tengo el caso de una profesora que volcó seis alumnos que habían votado el CIT y iban a votar en blanco, los volcó, hablándole, claro, de a uno. Pero se puede hacer si somos claros, si somos tenaces en convencer. Hoy hay una variedad de llamados a la movilización. Hay uno que es tango para la victoria que se va a hacer en el Parque de Lesama a las tres de la tarde. Van a ser tangueadas, bailes, cantantes. Luego, en el Parque Chacabuco, la revista Marti hay otros grupos que también están convocando, también hay autoconvocados. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Evidentemente, por la situación dada, hubo emergentes populares que se autoconvocaron y han salido. Esto es muy saludable, muy bueno. Y que hay que aprovecharlo en toda su magnitud. Es un esfuerzo muy grande de gente que, evidentemente, ve un peligro en el triunfo de la derecha de la 22. Ahí está. Ahí está. Gracias.